Hola chicas, bienvenidas. Hola chicas. Que este es un videíto muy pedido, un diseño para otoño. Este tiempo que ya nos llegó, de tiempito de frío. Bueno, todavía no hace tanto frío, pero ya es nuestro tiempito donde el calor baja. Y el tan esperado por nosotros, porque aquí donde yo vivo hace muchísima calor. Y pues nosotros aquí en la casa ya lo esperábamos demasiado. Gracias a Dios ya nos está llegando. Y aquí estoy aplicando acrílico cristal. Yo tenía una capa delgada ya previamente, porque no estábamos seguras que acrílico íbamos a usar. Si uno de color, y finalmente decidimos usar acrílico cristal. Y por eso miran las uñitas así. El diseño que ella me trajo, un diseño yo lo estaba recreando. De ella buscó la fotito de internet. Y pues yo por eso hice este tipo de punta, porque es lo que me vinieron a pedir a mi mesa de trabajo. Y la verdad es que me gustó mucho. Y lo quise grabar, porque era un diseño muy, muy, muy a la temporada. Como ven, apliqué el acrílico cristal y ahora voy a limar. Lo que tengo debajo es una maquinita que absorbe el polvo. Es como una aspiradora que absorbe el polvo. Y a mí me gusta limar las uñas de esta manera, porque me gusta que las uñas se miren como bien cuadradas. Porque de esta manera siento que se miran más, más bonitas, no sé, como recién hechas, como bien firmes, como, no sé, este, me gusta que estén bien cuadraditas de la punta. Y este, eso como que yo siento, chicas, que les da otra vista a las uñas, la verdad. Y si, si, cuando yo veo que mis uñas se me están poniendo muy redonditas, yo con la lima las trato de volver a emparejarlas, de ponerlas cuadraditas de la punta. Dependiendo también qué punta tenga, ¿verdad? Aquí, qué punta esté usando en ese momento. Este, este, es mi punta Carvall de grano, de grano medio. Este, esta sí deja un poquito de marcas, pero me acomodo muy bien con ella para limpiar la zona de cutícula. Y me puedo acercar muy bien a zona de piel, porque no lastima y puedo limpiar muy bien y sellar, sellar la zona. Y así evitar que se levanten las uñitas. Aquí estoy limando de esta manera, porque es, como está muy larga la uña, no podía limar, no podía limar de lado a lado, toda la uña hasta la punta. Entonces, lo que hice es que le limo de diferente manera. Volteo mi lima y limo así en, en esa, ¿cómo están mirando ustedes en la imagen? Aquí estoy, este, puliendo con mi cuadro. Estoy puliendo muy, muy bien la uña para que no le quede, este, rayas. Porque como iba a esmaltar, no queríamos que nos quedaran rayas. Y aquí estoy usando un esmalte como color cappuccino, color vainilla. Y este esmalte es de Fantasy Nails, de la colección Nudes. Y este esmalte que estoy usando color dorado, no tiene marcas, no tiene marca, me lo hay en una venta de garage. Y este, de aquí nuevamente estoy usando el color. Y el color café que voy a usar enseguida, lo compré hace mucho, muchos años, ya se le borró la marca. Y este, y era un delineador nada más, color café, que es lo que estábamos usando. Y en el dedito gordito voy a usar un color guinda, como vino. Este, este es de la marca LA Colors. Muy buenos también, muy recomendados. Yo solo di una capa, esperé que se secara muy, muy bien todo lo que pinté. Y después al final puse el finish gel. Después del finish gel fue cuando ya yo decidí hacer el 3D que van a mirar a continuación. Pero quiero aprovechar para que ustedes, en lo que miran, como yo esmalto las uñitas, quiero mandar saluditos a todas mis hermosas que, a todas mis hermosas que me los piden. Y quiero empezar con mi amiguita Mayra Gabriela. Hola Mayra y Andrea. Ella me pide que Lailita le mande saludos. Y ya se los mando. Y aquí empiezo con Carolina Herrera, Alejandra Guzmán de Yucatán, Keila Piña y su hijo Vicente hasta Chile. Saludos hasta Chile. Sugei González, Ángela Bazán, Eliana Urquijo, Rocío Díaz, Daniela Castro, Tiffany Nicole, Marjorie Suárez. Suárez, hola. Lilia Higuera. Hola, Lilia Sujera. Es de Sinaloa. Saludos hasta Sinaloa, chicos y chicas. María Trinidad Salas Contreras. Hola, María Trinidad Salas. Y su hija. Quiere que saludes a su hija, Dana Fernanda. Dile hola, Dana. Hola, Dana. Son de Juárez. Voy a saludar a Mary D. A Jean Marcos. Y quiero saludar a Isabel Holguín de Tijuana. Hola, Isabel. Isabel Fernández. Isabel Fernández. Isabel Fernández. Adriana Sánchez. Hola, Fernanda Sánchez. Adriana. Ajá. Y saludos a Elisa Barrera. Hola, Elisa Barrera. Saludos a todos ustedes y gracias por pedirme estos saluditos. Yo con mucho gusto se los doy. Y espero que no les incomode porque hago este pedacito para dedicar saludos a la gente que aprecio porque miran mis videos y me comentan siempre en ellos. Yo veo todos, todos, todos sus mensajes y los leo. Solo que ahora ya me es más difícil poder contestarles en mi canal porque he recibido muchísimas preguntas en mi Messenger de Facebook y yo trato de ayudar. Toda la gente que se ha acercado a mí va a saber que es verdad. Me pueden dejar un comentario abajo si yo les he resuelto alguna de sus preguntas que se han acercado a mí. Prefiero responder toda la gente que se acerca a mí con una emergencia de que Oh my God, claro, tengo que poner estas uñas y no sé cómo hacer el acrílico. Y yo les ayudo, les respondo, a veces les llamo, se acercan para mí para preguntarme sobre la tienda, para preguntarme cómo se aplica algo o cómo es mejor pegar las piedras. A toda la gente que les he ayudado y que miran mis videos, dejen un comentario en la parte de abajo para que las demás chicas vean que es verdad. Y por eso a veces no he podido contestar todos los mensajes que me dejan, pero en verdad que los leo. Muchísimas gracias porque todo esto ha sido posible gracias a ustedes y de corazón lo agradezco. Y pues aquí chicas comenzamos a poner nuestro finish gel. Como ven yo ya había aplicado una capa anterior, pero puse una segunda para que no se le quebre, esperando que no se quebre. Por eso solamente puse una capa, porque no quería que fuera a ocurrirle algo así a mi clienta y espero que no, la verdad es que espero que no le ocurra. Y aquí voy a comenzar a hacer una rosa en tercera dimensión. Chicas, mis uñitas, quiero mañana, primeramente Dios, vamos a subir un video yo y una hermosa chica, es una sorpresa. Y van a mirar el videíto de este diseño. Es un colaborativo muy, muy bonito. Espero que les guste. Mañana les tendré ese videíto y espero me apoyen por allá también. Y aquí lo que estoy haciendo es una tercera dimensión. Una rosa muy, muy sencilla. No son mi fuerte o no soy como que una experta, pero ahí le trato. Y pues espero que les guste. A mí al final sí me gustó cómo se miraba. A mi clienta también se fue muy contenta. Aquí lo que voy a hacer es la hojita. La hojita. Y aquí estoy utilizando, chicas, el acrílico capuchino. No sé si se pudieron dar cuenta, pero como debajo está una base café, como que da otro efecto del color. Pero es el acrílico capuchino que siempre utilizo. Chicas, me han estado mandando también muchos mensajes de que cuándo voy a hacer el sorteo. Ya el sábado, el sábado subo a la ganadora. Yo lo publiqué en el video del sorteo. Yo les dije que iban a ser dos semanas. Ya este sábado se hacen dos semanas y saco la ganadora. Quiero mencionar que si gana alguien de México, el regalito va a tardar un poquito más de tiempo en llegarle porque voy a esperar a que llegue mi mami de vacaciones para que ella lo envíe por allá y que sea más fácil de enviarse y más seguro. Así que no se me desespere. No sé quién vaya a ganar. Suerte a todas. Muchísimas gracias por participar. El video del sorteo está en mi... Vayan a buscar en mi perfil de YouTube. Y ahí se van a hallar el video. Dice sorteo. Y pues si todavía no están participando, pasen por allá porque hay muchos regalos muy bonitos que pueden ganarse. Y si ya participaron, perdón, pues muchísima suerte a todos y a todas. Y espero que se lo gane alguien que de veras lo necesite. Aquí estoy poniendo mi... Mi aceitito ya de cutícula, chicas, por de arriba y por debajo. Pues espero que les haya gustado este diseñito. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Y pues espero verlas mañana con el video de mis uñitas. Y se me cuidan mucho. Muchas gracias por estar aquí. Saludos, bendiciones a todas. Y muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, chicas. Muah. La. Gracias por ver el video.